¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, selección! ¡Vamos! ¡Vamos, selección! ¡Muchachos! ¡Argentina octavo de final! ¡Es una locura! ¡Estamos saliendo de la cancha! ¡Vamos, selección! ¡Volvida loca la gente! Zavala Pollito, Antos Le mando un abrazo enorme es una alegría se esta bebiendo acá una alegría total Bienvenido, Bolivia